Hola, soy Manuel López Medina del Salón Primero B de la Licenciatura de Fisioterapia. Hoy les hablaré del tema de embriología. Primero, ¿qué es la embriología? La embriología se refiere a esa esencia que estudia el desarrollo humano desde que es un tiboto hasta su nacimiento. Ahora vamos con que se divide en dos partes, en una parte fetal y en una parte embriológica. Vamos con la parte embriológica. Esta también se divide en dos partes. Que es la diferenciación, que es en la que las células se diferencian para crear estructuras. Hasta el punto de participar en la organogénesis ya cuando maduran. Ahora vamos con la organogénesis, que es la formación de órganos. Ahora pasamos con la parte fetal. Esta también se divide en dos partes, en crecimiento y maduración. Ahora vamos con el día 4. En este se va a crear el blastocito incipiente. En el día 8 se va a generar la implantación. Y en el día 9 se van a crear las lagunas trofoblásticas. Ahora vamos con el día 10 al 11, que va a ser la terminación de la implantación. Y ahora vamos a pasar con la semana 2. Ahora vamos a dar un dato interesante sobre el nombre. De la fecundación a la novena semana se le va a llamar embrión. Y de la novena semana a la hora de nacimiento se le va a llamar feto. Ahora vamos con la fecundación. Esta se va a dividir en tres partes. Primero es la penetración de la corona radiada. ¿Esto a qué se refiere? Que de millones de espermatozoides va a pasar uno. Ahora vamos de la penetración de la zona pelucida. Aquí el espermatozoide se va a juntar con el ovocito. Así generando muchas hormonas. Y al crear estas hormonas van a cambiar la estructura de la zona pelucida. Y por último la unión de las membranas. Ahora como vimos la penetración forma parte del día 1. Ahora vamos con el día 2. Que después de la fecundación 30 horas después se va a dar la fase bicelular. En esta se van a crear dos células. Y después 40 horas quiere decir 10 horas después ya van a ser 4. Así para el día 3 ya vamos a tener una módula. Que son de 12 a 16. Y recibe este nombre ya que tiene forma de mora. El embrioblasto se va a dividir en el crioblasto e hipoblasto. Ahora vamos con el trifoblasto que se va a dividir en sintetrofoblasto y sintetrofoblasto. Ahora vamos con las cavidades que van a surgir. Que son la cavidad amiótica y el saco mitelino. En el día 15 ya se va a crear una lateralidad. Esta va a estar dividida por una línea media que es la línea primitiva. Ahora pasamos con el día 16. En este día 16 va a empezar nuestro proceso de gastrolación. Que es en el proceso en el que se crean las capas germinales. Ahora pasamos con el día 17 donde el fiblasto va a empezar a tener capas germinales. Y en el día 19 ya va a estar marcada la línea primitiva. Y en el día 20 ya va a haber una generación de somitas. Ahora pasamos con la semana 3. Que tiene cosas muy interesantes. Como la formación de la natocorda. El cierre del tubo neural. Y el inicio de la neurulación. En el día 22 empieza el comienzo del cierre del tubo neural. En el día 23 ya va a estar casi completamente cerrado. Solo quedando las partes posterior y anterior. Las que iguales van a recibir el nombre de neuroporos. En el día 25 ya va a empezar a formarse la cara. Todavía no va a aparecer una cara humana. Pero ya va a ir por ese proceso. Y en el día 28 va a estar por fin el cierre del tubo neural. En el día 29 se van a crear las yemas de brazos y piernas. En el día 30 se va a seguir desarrollando la cara. En el día 31 ya se va a desarrollar el indestino. En el día 36 se va a desarrollar o más bien se va a crear la hernia umbilical. Y en el día 37 se va a seguir desarrollando la cara. En el día 38 se va a estar desarrollando por fin el músculo. En el día 44 ya va a estar la cara ya bien hecha. Y en el día 45 ya se le puede considerar como un ser vivo al feto. O más bien al embrión. Debido a que ya va a empezar a bombear sangre. Esta etapa de la embriología. Muchas gracias y bonito día.